¿Qué es la importancia de la medida de suspender las clases? ¿Qué es la importancia de la medida de suspender las clases? La idea es compartir en casa y sobre todo si hay niños o adolescentes que tengan síntomas, que refrios hay todo el año, tratar de que no se crucen en las casas de los amiguitos hasta que estén bien. Pero es muy importante también enseñarle a los niños este tipo de solidaridad a los niños y a los adolescentes. Es muy, muy importante la colaboración de que entiendan que es para estar en casa. Nosotros tenemos la posibilidad de frenar esto porque no somos una ciudad aglomerada. Entonces, pero somos paseanderos los salteños, muy paseanderos. Entonces, es importante que ustedes sepan que cada vez que los niños suben al auto, toquetean todo y si viene de otra casa, entonces hay que tener conciencia de limpiar las superficies que más se tocan, que las mamás estén atentas a todo eso, ¿no? Las cosas que más se tocan en la casa, los teclados, los pomos de las puertas, todo eso, porque si ellos nos ven limpiar a nosotros, ellos van a tener cuidado. Así que es bien importante que este periodo, este silencio que hay en Salto hoy, a nosotros nos da la tranquilidad de que más allá de los cambios que hubieron en el día de ayer por medidas a tomar, que después se revieron, el mensaje llegó. Porque hoy la gente está en sus casas. Eso es responsabilidad social. Eso. Que cada uno esté en su casa, que la pasen bien en casa. Hoy, por suerte, tenemos un montón de cosas para poder entretenernos y compartir. Muy importante, los 14 días no son de vacaciones. Son de cuidado sanitario.